Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de diseño web con Foundation creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video número 4 ya estábamos trabajando con nuestros estilos personalizados Acá nos faltó colocar en lo que corresponde al archivo Vamos a abrirlo por acá Open File Vámonos a mi PC Y nos vamos hacia el Xchamp A ver Xchamp, aquí Aquí en el Xchamps, en htdocs Foundation Style Sheets Tenemos a personal.css Que vamos a hacer aquí para que esto acá en el navegador pueda verse un poquito más adentro Vamos a indentarlo unos 3 píxeles Entonces colocamos aquí Text Indent Aquí lo tengo 3 píxeles Guardo Y ya tengo Mi hoja modificada Ahí lo tengo Entonces Con 3 píxeles es suficiente ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a hacer un ejemplo Como podemos realizar un barrido de columnas comenzando desde la columna 1 a la 11, después la columna 2 a la 10 y así sucesivamente Entonces tenemos que utilizar varios de estos RAW display Ok Recuerda que este es el de 12 columnas Si Ahora Si quiero trabajar con 2 Ya te enseñe en los videos previos Como trabajar con más de 2 Aquí comenzaríamos con una Una columna Ok Aquí vamos a colocar 1 Y aquí iría 11 Vamos a colocarle aquí 11 Columns Siempre con el RAW display Vamos a seguir entonces acá Con dos columnas Es para que veas todas las opciones que presenta el framework como tal 2 y 10 Siempre completando 12 Ok Ahora Nos iríamos a 3 9 Para completar 11 12 Quise decir Esta la tomamos 4 4 4 Voy a quitarle aquí este espacio 4 columns Ok 4 Y aquí iría 8 Recuerda que aquí 8 es con ht y no th Como write Muy bien Seguimos Acá Iríamos por la 5 5 Que estoy colocando aquí Todas las opciones disponibles 7 7 Aquí viene 6 y 6 6 6 6 6 Y ahora hacemos el proceso inverso Que sería colocar aquí el mayor 7 7 Abajo 5 Nota cibernauta que todo esto es utilizando 8 HTML Porque ya el framework nos permite utilizar estilos predefinidos E incluso utilizar estilos propios 4 Para completar los 12 Vendría 9 9 Y 3 Vamos con el 10 10 Columns 10 Columns 10 2 About 2 También es bueno que sepas Que cuando estamos codificando Que vendría 11 1 Nota que Cuando colocamos acá 1 ¿Ve? Nos muestra En el stylesheets Foundation .min .css Que es compatible Con google chrome Con firefox Y con internet explorer Si Entonces Aquí iría 1 Y por último Cerraríamos Con Una sola De 12 Que sería como especie Del pie de página Si 12 12 12 De esta manera Hemos practicado En este video Todas las opciones posibles Claro Ya te dije Cómo trabajar Con más de Una columna Lo vimos en el video previo Cuando hicimos 4 series de 3 Y 3 series de 4 Vamos a ver Cómo se visualiza esto Ahí lo tienes Si quieres Puedes quitarle El border Si Mira Ves que aquí me quedó 5 Y no me quedó Lo suficientemente ancho Al igual que este 9 Acá Vamos a ver Cómo podemos corregir eso Aquí el border Si quiere Se lo podemos quitar Colocamos 0 píxeles Vamos a refrescar acá Allí no tenemos borde Ahora sí Ve Pero Aquí te das cuenta De que El 5 No está llegando A donde debería ir Y aquí también En el 9 Vamos a ver Qué pasó Con el 5 Y el 9 Vámonos aquí A la parte del ejemplo Donde se visualiza el 5 Mira ve 5, 3 Ve Entonces Esto está malo aquí También habrá pasado algo parecido Con el del 9 9, 3 Así Ve Entonces Guardamos Refrescamos Y aquí vemos El ejemplo completo Si le quieres poner el borde Simplemente vas acá A la parte de Personal Y le colocas un píxel En este caso En este caso Este borde Hace que En el navegador se vean Las rayitas Que separan Como especie de un panel de otro ¿Sí? Cuando lo necesites Lo puedes utilizar Yo lo voy a dejar Por los momentos Sin borde Control S Refrescamos Y aquí entonces tenemos un ejemplo De lo que es el encabezado Junto Que de 12 columnas Junto con las diferentes combinaciones 1, 11 2, 10 3, 9 4, 8 5, 7 6, 6 7, 5 8, 4 9, 3 10, 2 11, 1 Y 12 nuevamente Entonces Con esto Ya te das una idea De como funciona El grid En Foundation 3 Seguiremos Profundizando Nuestro conocimiento Sobre este framework Orientado a hojas de estilo En cascada En el video Número 6 De este curso Un abrazo Y hasta entonces